Rafa llega a primera hora y mira atento cómo trabaja todo este equipo de encordadores que van tejiendo el corazón de las raquetas que luego le entregan así. En la pista le ha tocado practicar puntería. ¿Será capaz de derribar este bote? La respuesta es... ...que sí. Premio para Rafa que según su médico está mucho mejor de la otitis. Poco a poco irá evolucionando bien y mañana en su debut yo creo que estará en condiciones. La locura por Rafa sigue igual así que abrimos la única puerta donde puede estar a solas. Este es un lugar que nunca habíamos visto antes en este Master 1000 de Madrid, el vestuario. Aquí se cambian los 16 mejores jugadores del mundo incluido Rafa Nadal.